Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Marvel Midnight Suns Y antes de comenzar la peli, como siempre, que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios si les mueve el gameplay Y vamos al lío, let's go bebés Vamos a hacer misiones secundarias y alguna principal, pero primero me voy a concentrar en las misiones secundarias Saludo a todas las personas que se han suscrito, gente, saludo a toda la gente de Latinoamérica, brutal Saludo a mi pana de Panamá, valga la redundancia Un abrazo, brother, un abrazo Venga, vamos a darle cañita Vale, tengo misión principal abierta con Spider-Man Vale, tengo una con Nico, tengo una con Iron Man Y tengo una con Spider-Man fácil, vale, de hecho Debería ser, voy a hacer esta difícil No, vale, espérate, espérate un mes, que dije que era con este gallismo Con Iron Man, vale, neutraliza todos los objetivos enemigos presentes en esta ubicación Vale, pues vamos a darle Vale, Iron Man se viene conmigo Me voy a llevar al Doctor Strange Dificultad difícil, a ver Y me llevo a Blade Porque no me puedo llevar al Capitán América O me puedo llevar a... No sé No, me llevo a Blade Me llevo a Blade Suero de agilidad Vale, perfecto Vamos al lío, locos Ok, derrota a todos los enemigos Vale, perfecto Vale, ojito Vale, tengo... Vale, ahí es... Hostia Vale Vale, tengo un par de esbirros aquí Este tipo Hay que bajárselo lo más rápido posible A este cabrón Vale, un segundo Vale, esta carta no me sirve ahora Esta sí Vale, pues vamos a empezar aquí A cargarnos los esbirros primero Perfecto Encadenamiento Más dos Uno por cada carta de Iron Man en la mano Lógico, tengo solamente dos cartas de Iron Man en la mano Aplica dos de debilidad O sea, de débil Aplica uno de sangrado Esta carta es muy buena El problema es que no le hago el suficiente daño a este cabrón Puedo usar que sangre Que es una buena carta, de hecho Esta no Sí, puedo usar la carta de Blade Que es sangre Que me da tres puntos de heroísmo Robo dos cartas más de Blade Aunque consumo una jugada A ver, tengo el estacazo De puta madre Tengo incansable Si el objetivo ha recibido daño en este turno Inflige más 36 de daño Aplica dos de sangrado Vale, perfecto Aplica uno de sangrado Aplica dos de sangrado Vale, perfecto Pues hay que cargarse Al próximo De hecho hay tres esbirros aquí, tío Ojito Lo que puedo hacer es usar un punto de heroísmo De hecho lo voy a usar Lo voy a usar con este tío Con Strange Vale, que se carga este Perfecto Este me cargo al próximo esbirro Que es este que está aquí Con Blade Vale Ojito ahora, gente Que tenemos que ver Cómo nos cargamos a este cabrón ¿Cuánto daño le hago con esto? Vale Vale Y con esta Robo de vida O sea, me curo también Hago muchísimo daño No, no me lo termino de cargar Pero le hago muchísimo daño Esto sin mo- No, esta carta la voy a dejar Roba los dos últimos ataques jugados Vale, me la guardo El problema es que ataque quirúrgico Tampoco lo voy a bajar mucho Esto me va a consumir Cuatro puntos Ufff Mamma mia Cuatro puntos es mucho, tío Es que este tío me preocupa Demasiado, serio Este tiene Este tiene escudo Lógicamente El cabrón este No, no Vale A este tío Bueno O puta Vale Le he metido sangrado Perfecto Vale, vale Ah, no se ha metido No se ha ocultado Perfecto Ahora hay que cargárselo, gente Sí o sí Vale Con esta no muere No ¿Qué haces? Vale, con esto sí me lo termino de cargar Vale Cógelo Espadazo en la boquita Vale, ya no me quedan jugadas Pero Pero, pero Tengo un punto Esto me Dos me cuesta Sí Vamos a usarla Vale Por lo menos le he bajado el escudo Vale Ahora sí ya no me quedan jugadas Así que vamos a pasar Joder Mete un montón Vean que esto es difícil Sesenta y dos Sesenta y tres Perdón Sesenta y tres A Iron Man También Vale, ojito Prenesí Vale Tranqui No pasa nada Podemos usar esta carta Que de hecho la voy a usar Dame acá Recupero los dos últimos ataques jugados Puta madre Tengo rapidez Robas dos cartas de Iron Man Hay que usarla Todos estos van por Iron Man Los cabrones Sí Sí, venga Perfecto Encadenamiento ¿Dónde está? Ah, vale Esto es Esta es una carta nueva Que tengo con Strange Aplica uno de resistencia O sea A Strange Y a todos los aliados Mejora En seis de heroísmo Uno de resistencia Esa carta está brutal Está muy, 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 muy tocha Vale La siguiente carta de Iron Man No se descarta Gratis Vale Tenía esta de encadenamiento Más tres Podría usar esta carta también El problema es que me va a consumir jugada Mira Hay que cargarse este cabrón también Frenesí El cabrón me va a atacar Joder, vaya hostia Me la he metido Vale Ojito aquí A este tío No sé si me lo cargo Con esta jugada El problema es que este hijo P no muere Brother A ver Este no se sabe Por quién va a ir Strange O sea Strange este Vale El tercer ataque Si lo mataría Tío Tengo dos ataques quirúrgicos Brother Cuánto daño le hago Con la caja Esta Vale Creo que me lo cargo Si lo hago así Espérate Voy a usar aquí Muerto Ah no muere El cabrón A ver A ver Ojito Vale Vale Aquí si muere Perfecto Vale Vale Ay no muere el cabrón Me queda una última jugada Tío Ahora si Aquí si muere este Si venga Vamos Vale Me da un punto Y ahora si Podría Con Voy a usar Strange Para esto Lo voy a mover aquí Venga aquí Hasta la madre De los demonios Se ve obligada A contar con esbirros A sueldo En ocasiones Vale Y si yo uso Espérate Voy a hacer Voy a hacer una prueba Aunque consuma esto Me la suda Da igual Vale Y yo pongo A Blade Aquí atrás Para que le pegue Ven aquí A ver cuánto daño Le logro hacer ahora Vale Aquí le pega a Blade O no No veo bien Tío A ver Hostia Me la ha dado a Blade Ay cojones Claro Gilipote La he cagado Brother Bueno ya da igual La he cagado Lo he matado Pero el problema Lógico Es que le he pegado Con la caja Se me ha olvidado Que la caja Lógico Le pega a Blade También Que estaba en el área No Ok Bien común Gano un punto de heroísmo Una jugada más Vale Llegó esto ahora Vale Buso esta carta Voy a robar Los dos últimos ataques Frenesí Me va a atacar A Strange Vale 63 Vale Ahora si que si Vale Este muere Este también Si Vamos a usarlo Ahora Jugada recuperada Este si tiene bloqueo Bloqueo no tiene El salvajismo Por dos Vale Esta carta es muy buena Pero me consume Tres de hecho Encadenamiento Vale Vale Este moriría aquí Vale Este moriría aquí Vale Pero me quedo Pero me quedo después Sin jugada Bro Espérate Ufa Ah mira Ya lo tengo Creo Vale Aquí con Blades Que es una locura Que lo que mete Blades Esta bufadísimo El cabrón Que guapo Que guapo soy Dices Pendejo Hoy me le va a atacar El cabrón Ah vale Pero perfecto Iron Man Vale No pasa nada Vale Ahora si que si puedo Con esta carta No me lo cargo Pero si uso esta Ya estaría Ahí está Es que es una máquina De hacer daño Tío De hacer DPS El cabrón Ufa De puta madre Blades hace muchísimo Muchísimo daño Tío Vale Perfecto Me imagino que tres estrellas Bueno Me han dado dos Pensé que me iban a dar tres Vale Un bucle Gama De esta rareza épica Nice Vale Tenemos que hablar Con Spiderman De ver donde está El gallimbo Ah tengo que abrir El mensaje Vale Si estoy libre ahora A ver que me cuenta Se comenta por ahí Que ha llegado a la abadía Un cargamento enorme De refrescos artesanos A lo mejor Podríamos tomarnos uno Como si fuéramos compañeros En una de esas películas De policías Deberíamos hacer Un brindis Venga Tomarnos uno Ah si Como un brindis A Agatha Le gustaban mucho Que guay Te sabes Alguno bueno Bueno Mi asgardiano Está un poco oxidado Pero puedo intentarlo Aunque claro Necesitaría algún tipo De cáliz Que tirara al espejo Y una hacha Bien afilada Para Y si lo hago yo Primero Para no dejar El listón Muy alto Entonces Que refresco Quieres Hay más De un sabor No Si Hay té de Thor Viuda negra Burbujeante Lima Loki Rockingberry Radioactivo Como que radioactivo Sabes que Tu relájate Que ya escojo yo Uno por ti Compi Compi Gilipollas El Iron Man Iba a decir El Spiderman Vale Perfecto Gente Vale Tengo algo aquí Con el Ghost Rider Con Robbie Reyes Ok Mejora Una habilidad De oscuridad De Hunter Realmente No me interesa Mejorar Ninguna habilidad De Hunter Y menos de oscuridad Gracias De todos modos Si Date una vuelta Que no quiero Vale Los regalos Estos Que tengo Un huevairo Y tengo que empezar A regalarle A los gallimbos Vale El entrenamiento Diario Perfecto Ay no puedo hacerlo Con este tío Vale Pues con este Gallimbos Perfecto Bonificación De rareza épica Obtienes 4 de resistencia Al inicio de la misión De puta madre Loco Mejora de patio Mejora de patio No voy a poder Seguramente Ah mira Ya puedo Obtienes varios niveles De entrenamiento Al instante De puta madre Que hay que hacer Esta mejora Vale Ahí está Saltar Inflige más daño En combate Los explosivos Infligen más daño En combate Perfecto Ya mejora de patio No puedo hacer nada Ok Aquí tenía una misión Que habían mandado Con el flipado este Mandado a trincherarse Selecciona un aliado Ejerce provocación Sobre los enemigos Que lo tengan seleccionado Como objetivo Obtienes Si Obtienes 148 de bloqueo Obtienes 1 de contraataque Esta carta ya la tenía Con Con El capitán américa Vamos a echarle un ojo Gracias canter Aquí está Mazo Esta es a trincherarse Mire De hecho la tengo aquí Hay una publicación Nueva en el superlink De blades Ok No tiene diferencia De hecho Es la misma Ah pero la puedo mejorar Seguramente ahora Espérate 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 La puedo mejorar Porque no puedo Tío Si esta habilidad No está Que extraño Debería Debería poder Mejorar esa habilidad Si o si A ver A veces Esto como que Se buguea un poquito A ver Ah es que ya está mejor A ver No no Si 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 Está mejorada Porque tiene el plus Si esta me la acaban de dar No entiendo A ver La voy a quitar Ah vale 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 Espérate Que carta he sacado Tío Esta es la estratega No Estratega No Es esta La que quiero sacar Atrincherarse Vale Debería dejarme Mejorar esta carta O esta carta Tiene las mismas Características Todo Obtienes 148 de bloqueo Obtienes uno de contraataque O sea Me da igual Dos puntos de heroísmo ¿Por qué no me deja Mejorar esta carta? A ver ahora No No me deja Bueno No tengo ni idea Por qué Que hablo el flipado Ok Ok Tú pasas de los Cotillas Que era Hacer caso a rumores Y provocaciones infantiles Solo da poder A quien los dice Sí Ya me lo sé Ya está Ese es el dicho No lo acabo de comprender Se me olvidaba Que no conoces Las expresiones modernas Hasta el Capitán América Se sabe esa Y esa expresión Sigue Oídos sordos Ojalá evitar La profecía Fuese tan sencillo Como no prestarle atención Cuando acabemos con Lilith Le voy a decir Cuatro cosas A ese necio De J. Jonah Jameson Mejor que no Necesito el dinero Y él me paga O mejor aún Puedo desactivar Las notificaciones De las noticias Del Daily Bugle Vaya Ya me siento mejor También me gustaría Bloquear a Lilith Ojalá fuese tan fácil Vale Ya está Tenía algo en el Superlink También Vale Investigaciones nada Superlink Vale Estas las tengo hechas Ahora mismo Estas ya las hice Con el Blade Vale A ver Esto de aquí ya lo tengo Tengo que ir a la forja De todas maneras Tengo un bucle Gama Y otra vuelta más Por hacer Vale Ahí está Selecciona un euro Aplica dos de marca A todos los enemigos Que lo tengan seleccionado Como objetivo Gratis Vale Esto es para fabricar Un tótem De estos Tótem Del malo ojo Vale Gratis Vale Aquí no puedo Mejora cuatro habilidades De Nico Aquí tampoco puedo Crea una habilidad épica De Ghost Rider No tengo ninguna Para crear épica Completa seis misiones Con Spider-Man He completado cuatro O sea Tengo que completar dos más Debería ir con Spider-Man Hacer misiones Alcance nivel de amistad Dos con Nico Vale Tengo el nivel uno Ya alcanzado Y esta si la puedo Completa una misión heroica Con el Capitán América Esta si la puedo hacer Comenzar investigación Vale Ahí está Los bucles ¿Qué tal va Lo de salvar el mundo? Ah vale Vale Mira Espérate Que tengo Carta épica Aquí A veces me impresiono Vale Ahora las miramos Tranquilito Fua Me han dado cartas Muy buenas Esta la tengo De hecho Creo Si Hostia brother Roba dos cartas De Iron Man Dos de volver a robar Encadenamiento Más cuatro Esta el proyectil No me interesa En realidad Encadenamiento Más cuatro Brother Esta es buena También Creo yo Mira Me voy a quedar Con estas dos Aunque Espérate un momento Esta carta La puedo volver Espera Tira 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 Vale Esta carta La puedo volver Ahí está Bendición de Bizante Volver a robar O sea Al volver a robar Sanación de Strange Otro con 25 Nah Me quedo con Diurno O sea Caminante Diurno Que encadenamiento Más cuatro Que es nueva De hecho Y esta la tengo Pero la quiero Para mejorarla Me quedo con estas dos Y tenía también Algo aquí Con los bucles O no Esta no me daba bucle Esto es crear Las habilidades Investigación Ya lo tenemos Mejora de Forja No voy a poder Eh Si que puedo Espérate A reutilizar Las habilidades De héroe Otorgo Un 33% Más de esencia En las misiones Generales Aparecerá Un desafío De Hunter Como un objetivo De combate Legendario Como recompensa Al cabo De algunos días Vale Esto me lo voy a guardar Aquí No voy a hacer nada Con esto Investigación Mejoras de Forja Vale La mejora de Forja Es esto que acabo de ver Desafío No tengo todavía Ninguno más Con otros héroes Estoy aquí Si me necesitas Vale Ahora si tengo Mejoras en el patio Y tengo En el banco de trabajo Que tengo en el banco de trabajo Eh Que tengo en el banco de trabajo No entiendo Vale Voy a hacer las mejoras ¿Vuelves a la carga? ¿Por qué no tengo Con este gallimbo? No lo entiendo Vale Esta es la que quería mejorar De puta madre Sanación de Strange Y de todos los aliados También le mete Esto hay que mejorarlo Corriendo Que cueste muchísimo Ahí está Mejoras de patio 300 No puedo Lo que me tiene Un poco incómodo Es que ¿Por qué no puedo Mejorar la habilidad De Esta habilidad De 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 Blades Brother ¿Era de Blades? Encadenamiento Hostia Pero me cuesta Cuatro Brother Me cuesta Tres ¿No? Golpe rápido Encadenamiento Más tres ¿Debiera meter esta carta? No lo sé Brother Estoy Estoy dudando De meter esta carta Y saca Que sangre no la voy a sacar Ni salvajismo Ni la estaca Esta me la pude Ni esta tampoco Las de golpe rápido No la quiero sacar Tengo un encadenamiento Más tres Pero este encadenamiento Más tres Más tres Lógicamente Me da un punto De heroísmo No necesito Heroísmo Para jugarla Sino que me da Es la diferencia ¿No? Esta sin embargo Necesito tres De heroísmo Para usarla ¿No? Y sigue haciendo La misma cantidad De daño ¿No? 38 Si el objetivo Esta hace muchísimo Si el objetivo Ha recibido daño En este turno Inflige más 38 De daño ¿No? Y en general Pega 77 La puedo meter Pero me cuesta Muchísimo Brother Este que esta Aplica marca También Brother No La voy a dejar Fuera del mazo Lo voy a dejar Fuera del mazo No No me interesa En el momento No creo Que sea necesario Ahora no Quizás cuando la mejore O tenga algo más Ahí si la meto Vale aquí tenía Ah vale vale La creación De esta vuelta nueva Que me han dado Del suero este Creo que es esto ¿No? Vale de agilidad Tengo dos Esta puede ser Selecciona un héroe Aplica dos de marca A todos los enemigos Que lo tengan Seleccionado Como objetivo Gratis La creamos De puta madre Vale Y vamos a hacer Otra misióncita Que hay aquí Ah el cuadro Esa que carajo Me está marcando Eh espérate Dame acá Vale tenemos La misión de Nicola De Spiderman Tenemos esta Con Strange Normal Y esta con Spiderman Vale Pero antes de hacer La principal Me voy a hacer Esta secundaria Y me dan rareza Épica el bucle Tío Uff Buena Vale Strange Se viene Este animal Se viene conmigo Debería llevar A esta tía Para irlo usando Un poquito Porque es que Mira el nivel Que tiene este tío Brother Es que va Sobrado Va sobrado Blade La llevo La me llevo A Blade La próxima Me voy a llevar A Hunter Si o si Es que mola Mucho Blade Tío Mola muchísimo Vale A ver Cual es la misión Proteger Vale Ahí está Derrota a todos Los enemigos Antes de que Destruyan el dispositivo Los refuerzos enemigos Se vuelven más fuertes Con el tiempo Así que intenta Conseguir una ventaja Pronto Vale Capichi Vale Piel gruesa Y resistencia No podemos perder El tiempo Hay que acabar Con ellos Antes de que Causen daños De putísima madre Objetivo confirmado Vale Este gallimbo Tiene una buena Carta Vale Si esto Lo de siempre Los que tienen El símbolo este Van a atacar Al dispositivo Vale Había uno Que tiene Este tío Tiene una buena Carta Obtiene 147 De bloqueo Y uno De contraataque Provocación A todos Los enemigos Vale Uff Este gallimbo Hay que bajárselo No Esta no hace falta Usarla ahora Esta si la vamos A empezar a usar De hecho Aunque Espérate un huevo Necesito dos De heroísmo Necesito hacer Un golpe rápido A ver Vale Creo que a este tío Vale Fuera A catarro Vale Tranquilito Ok Necesito Bajarme Este tío Corriendo Estos tíos Le tengo Terror A estos cabrones Vale Es que mira el daño Que le voy a meter Bro Mira el puto daño Lo dejo Titiritando Vale Eso es lo que Estaba esperando Que te ocultaras Cabrón Mira como lo he dejado Vale La vuelta Ahora sería Con A ver Un segundo Que haces Hijo mio Ven aquí Vale No sé Si lo mato Espero que si Deje probar A ver Espero que si Espero que esta sea Una de las secciones Fuertes Si Si muere Perfecto Y al morir Recupero jugada Ahí está Ahí está Jugada recuperada Perfecto Tengo tres Tacas Más Tío Flipa Tío De locos Papi Vale A este Que bajárselo Ya Toma Puñetazo En la boca Tengo dos Jugadas Todavía Roba los dos Últimos ataques Jugados Otro con 25% 25 más de daño A todos los ataques Que tienes en la mano Que tienes en la mano Hasta que los juegues O descartas Empieza el próximo turno Con cuatro jugadas Dame acá Una locura Es Es un Buffo Brutal Al equipo Vale Tengo dos cartas De rapidez Pero me la suda Esta es una buena Carta Para destrozar Este cabrón Aunque sería Mi última jugada Me consumo Sí Espérate Ya lo tengo Está Casa en la boca Vale Ahí está Fuera el cabrón No lo mato Espérate Pero No tengo Movimiento Joder Tengo un suelo Movimiento Si dame acá Confirma Justo lo que necesitaba Ah Uso a Blades Para cargármelo Al capitán Ah Estos dos tíos Van a ir por el dispositivo No me preocupa No me van a atacar Vale Sí Ven aquí No Aunque no voy a usar a Blades Voy a usar al Capitán América Ah Y me consumo Uno solo Hostia Esto está Molón Brother Espérate No le llego Brother Nada Nada Usamos a este Callimbo Ven aquí Vale Espero que estén listos Coge lo tuyo No tengo más movimiento Este es el problema Vale Vale No pasa nada Vamos a pasar la mano Y que venga el refuerzo Vale 58 58 También le ha metido el cabrón Este Vale Ok Take it easy Vale Tengo combo Vale Una jugada más Vale Necesito Vale Esbirro Ojito aquí Gallin vine Sí Venga Aquí le hago daño a estos dos Mato a uno Este está más muerto Que vivo ya No A este no Cargata A este Vale Ahí está Todavía tengo Esta jugada La que la voy a usar Recupero jugada Hostia El problema es que no choca Contra nada El puto cabrón Brother No lo puedo matar Encadenamiento Más 3 Poder aguantar Muchísimo El cabrón Este Vale No muere Hostia Pues espérate un mes Aguanta un mes Papá Ven aquí Cabrón Vale Voy a usar ahora La carta de rapidez La eterna La eterna búsqueda De riqueza Y poder Con un toque Vale Hidra nunca cambiará Recupero jugada Vale Vale Ok Daño y provocación Este es el escudito Tocho Vale Un momento No llego Brother Ahí Que lástima Espérate Y si lo uso aquí No muere Brother Cuanta vida Tiene el cabrón Ese Con este Si me lo cargo Vale Vale Sube de nivel Perfecto Obtiene 147 Bloqueo Uno de contraataque Provocación a todos los enemigos Perfecto No puedo moverlo aquí Tío Ay Ya no tengo jugada de movimiento Brother Vale Lo que puedo hacer es A ver Que me da esta carta Roba los dos últimos ataques Empieza el próximo turno Con cuatro jugadas Dama car Perfecto Tengo encadenamiento Y vuelvo a tener el viento este Para noquear Vale Con esto debería morir el cabrón Ya Le hubiese podido tirar Esta caja de aquí Pero no puedo Porque no tengo ya movimiento No me puedo desplazar Recupero jugada Me queda una jugada Puñetazo y provocación Le puedo meter a este Vale Con esto me va a atacar Al capitán América Y me viene de puta madre Vale Ahora si que si Vamos a pasar No me va a atacar No me va a atacar El dispositivo Tengo Hostia Me ha roto el escudo Brother Cuanto daño hace el cabrón Bueno Tampoco tenía 26 de escudo Tampoco era mucho Queda otra oleada De refuerzos enemigos Vale Capichi Tranqui Tranqui No 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 Que haces Vale Aquí está Un poquito más Y me lo cargo A los dos Brother Y si Y si me meto esto Que me mete 17 De ofensiva Vale Debería morir Ahora Si Ahora si mueren Los dos Perfecto Recupero Mi jugadita Me alegra Que este Es nuestro Buah Esto me Esto me Cuesta 6 O como va Esto No sé Si probarla Tío Me cuesta 6 De heroísmo O sea Me usa Todo el heroísmo O como es Esta vuelta Vale Aquí recupero Jugada Tu madre Que es Casi De loco La pruebo Gente Simplemente Para ver Si me consume Los 6 De heroísmo Aplica 2 De resistencia A estrencia A todos los aliados Sanación A estrencia A todos los aliados Lo voy a probar A ver A ver Si es que Me consume Los 6 De heroísmo Si Si Que me consumía Los 6 De heroísmo De puta Miércoles Tío Si Si Que me consumía Los 6 De heroísmo Pues vale No pasa Nada No pasa Nada Da igual Ven aquí Le ha usado Ya para salir De una vez Ay no puedo Tío Joder No puedo Vale Pues voy a usar Todo este Buffo Todas las cartas De buffo Vale Buffado Vale Ya está No debería Hacerme daño Tengo resistencia Tengo escudo Tengo de todo No me pueden hacer Nada De la gente Tengo contraataque Coge Gilipollas Es increíble Que Hydra Consiga atraer A nuevos Reclutas A pesar De sus Décadas De ineptitud Vale Gagin Viene Vamos con calma Ahora No cambiará Si Venga Usamos esto Aquí Es que me la metió Un buffo Brutal Tío A todo el equipo Están Buffaísimos Brother Selecciona Un alias Dejerse Provocación Brutal A todos los enemigos Que tengan seleccionado O sea Ejerce provocación Sobre todo el que tenga A ver Lo leo Selecciona un aliado Ejerce provocación Sobre todos los enemigos Que tengan seleccionado Como objetivo O sea Si todos estos estuvieran Seleccionando a Blades Yo uso esta carta Encima de Blades Y todos los que van a atacar A Blades Me van a atacar a mi Y aparte de eso Me obtengo 62 de bloqueo Y obtengo uno de contraataque O sea Brutal el tanque Esta aplica ocultación A Strange O a un aliado En realidad No hace falta ¿Sabes? Aquí hay que bajarle ya Cargarnos a todos estos tíos Y ya estaría Venga Y esta es la última oleada De hecho Vale Esta carta en realidad Obtiene 73 de bloqueo Otorga 36 de daño Todas las cartas La voy a descartar Lo que en realidad No me hace falta Vale Puñetazo Retroceso Provocación Perfecto Este muere Este también Pues mira Me cargo a este Da igual Va a morir Toma Tienes que enseñarme A hacer eso Vale Puedo interrogar Este tío Pero sería Mi última jugada Vale Lo voy a interrogar Me la suda Hubiese podido hacer O sea Matar al otro Pero da igual Da igual Este tío no me preocupa El dispositivo está full Sabes No pasa absolutamente nada De hecho Lo podría haber matado En esta misma En esto Mira No me di cuenta De esto Mira Ven aquí Lo podría haber matado De esta forma Aunque no sé Si tenía Punto suficiente De heroísmo Aquí está Toma por el saco Pendejo Pera Por ir para allá Vale Lo hemos hecho Bastante bien Creo yo A ver Cuántas estrellas Me suelta Tres estrellitas Nice Bucle Gama de rareza épica Perfecto Vale Gente Voy a dejar El capítulo Por aquí Yo creo que si Está bien Que ha casi Una horita De capítulo Ha estado Super chévere Hemos hecho Un par de Misiones secundarias El próximo Voy a hacer Las dos secundarias Que me quedan Y la principal Si o si Quiero yo seguir Buffándome Los héroes Que suban De nivel Y que me den Cositas Nuevas O sea Nuevas cartas Y todas esas vueltas Así que nada Mi gente Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao Y проблемы Un minuto